Tengo ganas de reír, yo ya no voy a llorar Tengo ganas de salir, no te quiero maldecir Porque ahora creo que al fin, me voy a liberar de ti De ese amor grande y tan inmenso, el que yo sentía por ti Poco a poco me voy sintiendo, cada día más feliz No me acuerdo mucho de ti, y ahora puedo reír Tengo ganas de reír, yo ya no voy a llorar Tengo ganas de salir, no te quiero maldecir Y ahora, a gozar todo el mundo al estilo inconfundible del maestro Rodrigo Mina Con la guitarrita del sabor Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo a bailar Sí, sí, sí Todo el mundo, con Rodrigo, todo el mundo, con Rodrigo Todo el mundo, con Rodrigo, todo el mundo, baila, baila Me siento libre ya de tu amor, poco a poco me olvidé de ti Espero que tú seas muy feliz Porque ahora yo soy feliz Uy, 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 uy Me siento libre ya de tu amor, sí, 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 sí Poco a poco me olvidé de ti Uy Espero que tú seas muy feliz Eso espero Porque ahora yo soy feliz Siga, 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 siga bailando Rodrigo Mina Tengo ganas de reír Yo ya no voy a llorar Tengo ganas de salir No te quiero maldecir Porque ahora creo que al fin Me voy a liberar de ti De ese amor grande y tan inmenso El que yo sentía por ti Poco a poco me voy sintiendo Cada día más feliz No me acuerdo mucho de ti Y ahora puedo reír Tengo ganas de reír Yo ya no voy a llorar Tengo ganas de salir No te quiero maldecir Y no se me quede sentado todo el mundo A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A gozar, a bailar, a gozar Con la guitarrita Y dice Mira que rico, mira que rico Mira que rico lo mueve esa nena Me siento libre ya de tu amor Libre, libre Poco a poco me olvidé de ti Espero que tú seas muy feliz Porque ahora yo soy feliz Me siento libre ya de tu amor Y poco a poco me olvidé de ti Espero que tú seas muy feliz Porque ahora yo soy feliz Ahí está